Si lo acabas de dejar con tu pareja o estás enamorado o enamorada de alguien que no te corresponde, es normal que pienses cómo dejar de pensar en él o en ella, ya que esos pensamientos te producen dolor. En este vídeo de Psicología Online te damos 15 consejos que te ayudarán a sacar a esa persona de tu mente. Veamos cuáles son. 1. Intenta tener tu mente ocupada en otros asuntos. 2. Puedes aprender un nuevo idioma, asistir a clases de un curso que te guste, al gimnasio, centrarte en las ocupaciones inmediatas del trabajo, elaborar un plan de mejora de empleo, sorprender amigos con detalles especiales... ¿Significa eso que ya no vas a recordar a esa persona? No, pero cuando actúas de este modo le prestas toda tu atención a estos nuevos asuntos y no tienes tanto tiempo de pensar en otras cosas. 2. No hagas cosas que te perjudiquen. Cuando miras las redes sociales de esa persona, alimenta su recuerdo en lugar del olvido. Para marcar la distancia respecto a esta persona, es recomendable que evites aquellas situaciones que te llevan a reforzar la imagen de ese alguien en tu mente. Por ejemplo, evita ver fotos, recuerdos y sus redes sociales. 3. Céntrate en sus defectos. En lugar de alimentar la idealización, enfácate en aquellos aspectos que no te gustan. También puedes recordar comportamientos que no te parecen admirables. Puedes potenciar el proceso del olvido al fijarte conscientemente en esta perspectiva. 4. Comparte tu propósito de olvidarle. Haz partícipes a otras personas de tu máxima confianza de tu compromiso de olvidar a esa persona. Cuando verbalizas tu deseo ante amigos esenciales, incrementas tu implicación en esta meta. 5. Apóyate en tus seres queridos. Ellos también serán un apoyo para ti al poder comentar detalles de cómo te sientes. Para olvidarte de alguien necesitas tiempo, pero el tiempo no lo hace todo por sí mismo. 6. Queda con otras personas. Cuando sientes que alguien es inolvidable, corres el riesgo de encerrarte en ese pensamiento. Sin embargo, cuando en lugar de aislarte intentas activar tus relaciones sociales para nutrir tu bienestar emocional con conversaciones y encuentros, estás ampliando tu mapa en este momento de tu vida. 7. Recupera la motivación inicial. Recuerda cuál es el motivo por el que has tomado esta decisión y actúa de forma coherente con esta motivación. 8. Concreta un plan. ¿Qué vas a hacer para dejar de pensar tanto en esa persona? Elabora una lista de acciones que puedas realizar para cumplir este fin. 9. Márcate objetivos. Lo ideal es que te marques metas que puedas cumplir para reforzar tu nivel de autoconfianza. No te marques promesas imposibles. No aceleres el proceso del olvido a través de la prisa. Tómate el tiempo que necesites, pero avanza en tu camino. 10. Lee cada día una frase de inspiración. Conecta con el mensaje de la jornada como un mantra de plenitud. Si una cita no te ayuda especialmente, cámbiala por otra. 11. Escribe una carta de despedida. El objetivo es expresar un mensaje de olvido. Escribirlo y verbalizarlo te ayudará a dar el primer paso. 12. Vive el presente. Esa persona pudo tener su momento en tu vida. Sin embargo, por determinadas circunstancias debe quedar en el ayer. Es importante olvidar el pasado y vivir el presente. 13. Ábrete a nuevas experiencias. Cuando dedicas tanto tiempo en tu vida a pensar en alguien que debe estar en tu pasado, no dejas espacio a lo nuevo. 14. Deja ir el recuerdo de esa persona. Tal vez pensar en ese alguien es tu única forma de mantener el vínculo anímico a través de las emociones que experimentas en tu interior. Sin embargo, tienes que dejar ir este recuerdo para aceptar la realidad. 15. Piensa en otras personas. 15. Deriva tu atención hacia otras personas por las que te sientes atraído o atraída. Aunque no quieras empezar una relación, esos pensamientos te motivarán a seguir hacia adelante. Por último, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta, en el que te explicamos cómo desenamorarte de alguien en 10 pasos. Cuéntanos qué temas te gustaría que tratáramos en el canal próximamente. Nos vemos en el siguiente vídeo de Psicología Online.